hola amigos y jorge de ferrogar y estoy en una vídeo respuesta voy a contarte a la pregunta que me realiza vía email yo creo que va a ser mucho mejor así la respuesta que te voy a dar en vídeo mucho más gráfico y creo que así va a ser mejor la explicación me pregunta sobre el power back de fabricante basic en el tour es un poder de 20.000 miliamperios con panel solar incluido sistema de carga también por sistema qi y aparte lleva unos led aunque pone aquí basic nature en realidad el fabricante el fabricante es un especializado en baterías portátiles me preguntas que funda táctica le va bien tienes algo de tasmania anterior o de otra marca donde encaje bien con sus posibles conectores he seleccionado varias post del fabricante tasmania anterior aquí tengo la referencia tt tag post la referencia 5 en este color está disponible en diferentes colores aquí encaja y entra perfectamente aparte tiene aquí un bolsillo en rejillado que nos va a venir muy bien para alojar la batería vamos a aprovechar las luces y así se ve muchísimo mejor así lo tengo con la luz y así lo puedes ver cómo quedaría con esta bolsa en rejillado que nos viene bien lo podemos cerrar perfectamente que en contra tiene es que no vas a poder utilizarlo con los cables en este lado tiene aquí lo de los conectores pero si lo utilizamos con los conectores el cable como puedes ver aquí no cierro pero tendrías que quedar aquí lleva cremallera de doble vía bueno dos opciones una llevarlo así llevarlo con el cable sacado hacia el otro lado o el cable que lo vayas a cargar o meterlo dentro con el vamos a ver otra funda que te tengo preparada que ahí entra todo perfectamente tanto el el power bag como el gadget o móvil que quieras cargar dentro en este caso estoy hablando de la referencia tt-poc la número 7 puede ver es bastante más grande aquí tengo las dos puede ver bastante grande una con la otra esta tiene también un bolsillo tipo malla pero lo tiene a sentido contrario no lo tiene de abajo hacia arriba sino de arriba hacia abajo se nos cae hacia abajo aquí no se entra perfectamente pero tiene muchísimo espacio y luego la bolsa regiada se nos cae hacia abajo no es una opción esto si lo quieres llevar aquí adentro está bien pero va a bailar demasiado o sea va a ser la contra que tiene pero bueno no sería Jorge Ferrogar y mi famosa video respuesta si no te buscará algo que es idóneo aquí tengo la referencia ttsgl macpost mk2hk417 vaya nombre con cierre por hebilla o también lo podemos utilizar con melcro es importante que cuando lo vayamos a guardar aquí el botón de encendido apagado lo pongamos en la parte superior y también tengamos los conectores porque como podéis apreciar miradlo así como entra entra perfectamente y no tengo estes cordones no los tengo apretados quedan sueltos que perfectamente lo podemos cerrar y se nos quedaría así para tenerlo también todos los pausos son con sistema Ammoly no lo podemos cargar y aquí se nos quedaría el botón el botón de encendido apagado por si lo tenemos hacia abajo podemos que se nos quede conectado y se nos encienda durante un momento que no va a servir para nada porque automáticamente se desconecta porque no nota que se está cargando esta funda es de las que yo veo que están mejor que contratiene que no es una funda como las entero es totalmente cerrado que si la tenemos en el exterior de mochila bueno como esto es IP bueno en una pequeña lluvia y todo no lo va a aguantar este lo tendría mucho más a la mano y bueno con la hebilla y tal no se nos va a salir la siguiente pregunta que me realiza 20.000 amperios me parecen una cantidad excelente querría saber si lo has probado personalmente o que opinión te merece este modelo en relación con otros cargadores solares quiero uno bueno que aguantara bien normalmente lo he probado lo he utilizado en mis salidas outdoor que habéis visto muchísimo en estos últimos meses con mi teléfono Huawei P Elite 20 he tenido sobre para unas 5 o 6 cargas unas 5 cargas completas también lo he utilizado también a mismo tiempo para cargar que yo para dormir suelo llevar un MP3 el GPS el Garmin también lo he utilizado y como utilizo un frontal Nitecore que llevo una pila que lleva que es una pila de 18.650 que ya lleva un micro USB para poder conectarlo también lo utilizo el power back lo estoy utilizando con todo ese tipo de gaques también lo he utilizado pues el tema de las luces que nos vienen muy bien los diferentes tipos de intensidad que tiene la placa solar que tenemos aquí es una placa para mi auxiliar esto es para llevarlo principalmente llevarlo de nuestra casa o cargarlo previamente a tope y llevarlo para nuestras actividades outdoor y durante la placa pues bueno pues ir cargándolo pues estamos en los momentos de la parada llevarlo fuera de la mochila eso pero también influye mucho cuando lo llevamos en el exterior de la mochila tipo de la inclinación si lo tenemos más menos inclinado la radiación que vaya a dar o en el panel no va a influir esto no sería para decirlo lo utilizo solo exclusivamente como panel solar ya que no vamos a tener que a zonas donde haga realmente calor y que incida realmente en la placa solar no es un aparato es un aparato para mi la placa solar como aporte que nos ayuda para ir cargándola pero es recomendable llevarlo cargada de casa y otra cosa que me gusta mucho es que yo con mi teléfono ya me he ahorrado un cable directamente con el sistema QI-Wireland lo pongo encima y se va cargando espero que esta información te haya servido de ayuda como siempre espero vuestro comentario si tenéis alguna duda más y como siempre si os ha gustado el vídeo os agradecemos ese like y si no estáis suscritos os recomendamos que os suscribáis un saludo